Muy bien, vamos a realizar en el bloque de Quality Strength Super Sets, vamos a realizar 3 sets, vamos a ir de un ejercicio al otro, el primer ejercicio es 3 point dumbbell row, 3 segundos bajando, 1 segundo abajo y 1 segundo arriba, 3 puntos de apoyo, estoy acá, subo 1 segundo arriba, 3 segundos bajando, 1 segundo abajo, subo, 1 segundo arriba, 3 segundos bajando, ok, 1 segundo abajo, ok, vamos a hacer de 6 a 8 repeticiones con el brazo derecho, luego con el mismo brazo me voy a Side Plank, si, desde el codo y con la mancuerna, de 30 a 45 segundos, el mismo brazo que estuvimos trabajando, ok, y luego me voy, esto es así, apenas termino uno me meto con el otro y luego hago exactamente lo mismo pero con el brazo derecho, ok, es decir con el otro brazo, 6 a 8 repeticiones de dumbbell row, apenas termino, inmediatamente Side Plank, ok, de esto vamos a estar realizando 3 sets, ok, ya.